La hemorragia de tubo digestivo bajo se define como una pérdida de sangre que se origina en la parte distal de la válvula y locecal. Su presentación clínica puede ser con hematoquesia, rectorragia o melena. El sangrado de tubo digestivo bajo representa el 20-25% de todos los casos de hemorragia digestiva y ocurre con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. La hemorragia digestiva puede ser un signo de un trastorno en el tracto digestivo y puede variar de leve a intenso e incluso ser mortal. Afecta principalmente a adultos mayores de 65 años y se manifiesta como goteo o mancha en el papel higiénico al limpiar el área anal. La sangre puede ser de color rojo, oscuro o granal. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Doctor Fernando Alemán Rojas presenta Bienvenidos a tu consultorio. Está aquí. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa en donde sabemos, sabemos que va a haber muchas preguntas, dudas, inquietudes por parte del público porque nos encanta que nos visite el doctor Fernando Alemán Rojas, quien es coloproctólogo para platicarnos de distintos temas y justo el día de hoy un tema que me compartí al doctor que es muy común, sin embargo no le tomamos la importancia. Vamos a estar platicando acerca de la hemorragia, el sangrado del tubo digestivo pero bajo. Ojo, esto no es hablar de una gastritis, estamos hablando del colon recto y ano. Así que la invitación está desde ahorita, hacerme llegar todas sus preguntas, dudas, inquietudes para que más adelante el experto especialista las esté resolviendo y les esté dando cierta orientación. También recordarles que estamos completamente en vivo a través de YouTube, nos buscas y encuentras como Televisa Sonora Oficial para que de esta manera nosotros podamos tener un mayor alcance, la información llegue a más personas y seguramente tengamos una mejor salud y un mejor bienestar. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor? Veámoslo. Doctor Fernando Alemán Rojas, médico cirujano gastrointestinal, especialista en coloproctología y procedimientos mínimamente invasivos. Es egresado de médico general de la Universidad de Sonora, con especialidad en cirugía general y coloproctología por la Universidad Autónoma de México, con alta especialidad en la paroscopía avanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y el Consejo Mexicano de Especialistas en Proctología. Es un médico cirujano con más de 8 años de experiencia en cirugía general y 6 años en coloproctología, con más de 9.000 pacientes atendidos. Actualmente ofrece sus servicios en Torre Médica Cima y Clínica Médica Nova. Conozcamos más de su trabajo. Se encuentra con nosotros el doctor. Como siempre, un gusto, doctor Alemán, por acá recibirlo. Muchas gracias. Con información sumamente valiosa para nuestros queridos televidentes. Esto en torno a su salud, pero hablando de la salud del colon. Y bueno, en esta ocasión toca platicar de algo que me mencionabas. Es muy común y nunca lo hemos platicado acá en tu consultorio. Está aquí y es acerca de los sangrados, de esta hemorragia. Cuéntanos un poquito más. Bien, bueno, el sangrado de tubo digestivo, o en este caso vamos a hablar del tubo digestivo bajo, que prácticamente es el sangrado que puede presentarse por algún problema en el colon recto o ano. También puede haber sangrado de tubo digestivo alto, que es sangrado que se presenta en esófago, estómago y primera porción del intestino delgado. Pero bueno, ya en específico del intestino bajo, es en colon recto y ano. Es algo, pues sí, bastante frecuente, sobre todo en personas de la tercera edad. En adultos mayores es de las causas más frecuentes de afección del tracto gastrointestinal, que muchas veces va a requerir hasta alguna hospitalización. Estamos hablando de sangrados. Yo creo que a todos nos asombra y nos asusta ver algo anormal cuando vamos al baño. Es de esta manera en la cual yo me puedo dar cuenta que algo no está bien. Y seguro también hablar de hemorragia, estamos hablando, y a mí se me viene a la mente, hemorragia es mucho. Pero, o sea, es algo muy frecuente. No es que sea una ocasión o una o dos veces, ¿no? Sí, mira, cuando hay un sangrado de tubo digestivo bajo, generalmente se presenta algo que le llamamos hematoquesia, que son heces con sangre, ¿no? Generalmente la sangre en este tipo de cuestiones la mayor a veces es un color medio oscuro, color vino, con coágulos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de cuando se presenta un sangrado por hemorroides, por fisura, que es un sangrado muy rojo, muy brillante, ¿no? Es un poquito diferente cuando hay hematoquesia, es un poquito más oscuro, más color vino, a mejor con coágulos, y la cantidad sí es mucho mayor cuando hay hematoquesia, a cuando solamente hay sangrado que le llamamos rectorragia, que es un sangrado muy rojo, muy brillante, que muchas veces es gotita, es manchadito, nada más. Ok, es un punto importante y sobre todo característico, en donde nosotros nos podemos dar cuenta ahora sí de qué es lo que pudiera estar sucediendo, pero ahora, ¿por qué sucede esto? Y esa es una de las preguntas más frecuentes, ¿por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las principales causas? Mira, las principales, aquí sí puede variar mucho dependiendo de la edad. Obviamente, si vemos personas jóvenes, ¿qué puede ser lo más frecuente? Pues sí, ahí sí puede ser por hemorroides, por fisura, etcétera, ¿no? Cuando ya hacen en personas ya mayores, más de 50 años, 60, tercera edad, 70 años, la causa más frecuente es por la presencia de divertículos en el colon. Esa es la causa más frecuente. Como ya hemos platicado anteriormente, los divertículos son como unos saquitos que se forman en la pared del colon y en ocasiones esos saquitos o es frecuente que se inflamen o también la otro, digamos, el otro síntoma de los divertículos es el sangrado. Y es un sangrado, sí, muy abundante, a lo mejor tienen dos, tres evacuaciones, pero demasiado y la mayoría de las veces hay que ingresarlos a urgencias, ¿no? Por la cantidad. Son pacientes que llegan a urgencias. Esa es la principal causa. ¿Cuáles otras causas? Por ejemplo, puede haber algo que se llama colitis isquémica, que es en personas también de la tercera edad principalmente, en la que ya por la afección de los vasos sanguíneos, ¿no? Que van, digamos, que se van tapando un poco. Ciertas zonas del intestino pueden llegar a sufrir y eso puede ocasionar cierto tipo de sangrado o ya también se puede presentar la colitis isquémica en pacientes, no sé, que están en una terapia intensiva, que ya tienen otras afecciones, ¿no? También puede haber, por ejemplo, algo también muy frecuente es la proctitis o la colitis o el sangrado por radiación. ¿Eso qué quiere decir? Personas que les dieron radioterapia por algún tipo de cáncer, ¿no? Principalmente mujeres, lo más frecuente es el cáncer cérvico-uterino, hombres puede ser cáncer de próstata o el mismo cáncer en la región anorrectal. Eso causa, la radioterapia causa una inflamación en el recto y eso causa en ocasiones sangrados. Ok, es decir, se puede a diferentes causas, creo que eso es bien importante, que sea de la mano de los expertos especialistas mediante una valoración, el historial clínico, saber qué es lo que está sucediendo. Y comentaba acerca de los divertículos, me ha tocado varios pacientes por ahí con divertículos, pero esto no quiere decir que todos vayan a presentar este tipo de problemas, ¿no? O sea, puede ser, más no quiere decir que el 100% presente un sangrado. Sí, no, no, no. De hecho, en porcentajes de las personas que tienen divertículos, por ejemplo, no sé, si vemos una persona de 50, 60 años, más o menos la mitad de las personas de esa edad van a tener la presencia de divertículos, ¿sí? Pero no significa que van a tener síntomas. Ya un porcentaje mucho menor, más o menos como el 15%, es cuando se presentan síntomas, que puede ser inflamación o dolor, este, o sangrado, ¿no? Entonces, no, afortunadamente la minoría va a presentar sangrado. Ya generalmente los, este tipo de sangrados es más frecuente más o menos entre los 60, 70 años. ¿Y cómo hacerle ahí, doctor? Porque a esa edad es cuando uno seguramente tendrá, ojalá y no, el paciente sea muy sano, pero seguro tienen algunas enfermedades sumadas, aunadas a esto, ya sea alguna enfermedad crónico-degenerativa cardiovascular, temas de masa muscular, no sé si por aquí hay alguna implicación o se involucre como parte de la respuesta de ese debilitamiento ante algún sangrado fuerte. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por estas personas adultas que presentan este tipo de sangrados? Es decir, ¿hay manera en la cual ellos se puedan sentir mejor? Si una persona tiene un sangrado abundante, ir al baño, así, con demasiada sangre, coágulos, etcétera, sí, ahí, en estos casos, sí hay que acudir a urgencias, porque como dices, a veces son ya personas de la tercera edad que tienen muchas enfermedades y es muy fácil que se lleguen a descompensar. Generalmente también son pacientes que a lo mejor toman algún anticoagulante, que por alguna otra enfermedad toman este tipo de medicamento o toman su ácido acetilsalicílico, entonces son medicamentos que van a aumentar el riesgo de sangrado. Ok, y a los cuantos sangrados, doctor, me tengo que preocupar, es decir, al primero, cuando estamos hablando de una hemorragia, claramente ya lo mencionó, es una abundancia, ¿no? Pero si esto está constantemente días tras días y es a lo mejor un sangrado, pues, moderado, más no llega a una hemorragia, también es de preocuparme, es decir, ¿puede que se presente en un después? Sí, 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 hay que, hay que acudir siempre a una valoración, a lo mejor después de dos, tres días, que el sangrado no es abundante, así como para que te lleve a urgencias en el momento, pero si es algo constante que se está presentando en cada evacuación, pues, sí, es mejor una valoración, ¿no? Bueno, en esos casos a lo mejor si no es abundante, no va a ser algo tan, tan grave, pero seguramente sí necesitará algo de tratamiento. Claro, porque tendrá que ver con su colon, ¿no? Estábamos hablando dentro de las estadísticas que uno a lo mejor a limpiarse por ahí, que es algo muy normal y es una realidad, y se tiene que mencionar, y si hay algo normal, pues, acudir con el especialista, ¿no? Y esto rápidamente, porque si lo dejamos pasar, ¿qué es lo que puede suceder, doctor? Pues, por ejemplo, si es algo muy agudo, pues, sí se pueden descompensar, se pueden bajar la presión, hipotensar, sentirse mal, pues, obviamente la hemoglobina baja, ¿no? Y cuando es algo crónico, a lo mejor no tienen algo así agudo que se descompensen, pero seguramente la hemoglobina irá bajando poco a poco, ¿no? Y tendrán anemia, a lo mejor después necesitan medicamentos para elevar esa hemoglobina, o una transfusión, o una hospitalización, etcétera. Y si hay este tipo de sangrados, ¿tiene algo que ver con mi colon, doctor? Es decir, que no esté bien, que algo esté pasando por ahí, ¿no? Sí. O puede una persona sana presentar este tipo de hemorragias. Sí, sí, seguramente habrá algún problema en alguna parte del colon o del recto, bueno, ya, en la parte del ano, ¿no? También. Ajá, perfecto. Pues, ahí está esta información para que ustedes en casita de verdad acudan cuando se les presente alguna normalidad dentro de su día a día, incluso en las evacuaciones y acudir con los expertos. También te recuerdo que estamos bien pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes, para que más adelante el doctor las esté resolviendo. Allí en pantalla se está mostrando el WhatsApp al cual no las puedes hacer llegar y de esta manera nosotros pues poner un cachito, cierta orientación, llevarle la información hasta la puerta de su casa y ya está en usted. Ahora sí, que agendar la cita con los expertos. El día de hoy, el doctor Fernando Alemán Rojas platicándonos acerca del sangrado del tubo digestivo, pero en la parte baja, eso es bien importante ir de la mano de los coloproctólogos, porque también esto sucede en la parte alta y una de las preguntas que le hacía, y si usted también tiene esta misma duda ya en casa, es el tubo digestivo, yo pensaba únicamente que es acá arriba, sin embargo estamos hablando del tubo digestivo desde arriba hacia abajo, que es lo que involucra todo, ¿no? Así es, sí, el tubo digestivo es de esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, todo. Perfecto, ¿cómo aprendemos aquí, verdad? Bueno, ahí está esta información importante, la invitación a que me haga llegar cada una de sus preguntas. Es momento de irnos a nuestra pequeña pausa, nuestra primer pausa, y continuamos con más. Estás en tu consultorio, está aquí, no te despegues. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio, está aquí, ya nos están llegando sus preguntas, muchísimas gracias nuevamente por la confianza, recordarles que ese número que aparece en pantallas de producción, y si nos comparten sus preguntas, sin embargo, invitarlo a que acuda con el experto especialista ya en consulta, pues mucho más clara, ¿no? Esta es una orientación, ¿por qué? Pero de igual manera lo agradecemos, nos llegó una pregunta que es sumamente larga y seguramente le ayudará bastante la orientación por parte del médico, ¿y qué le parece, doctor? Si damos inicio a ella, porque es una pregunta delicada, en la cual pues hay que prestarle bastante atención. Nos comparte por acá. Hola, buenas tardes, disculpe, tengo un paciente en cama, está en coma y no hace solo del baño. Tengo que ponerle enema aunque no esté estreñido, solo que él no ayuda para que las heces salgan. Por lo mismo, tengo que ponerle bastante agua hasta que sale, ya que yo tengo que ayudarle a sacarla. Es malo ponerle mucha agua, le he puesto hasta 4 litros en un solo enema, y por lo mismo, aunque vea que trae, se lo pongo cada 4 a 7 días, depende. También nos dice, a veces no logramos que haga y dura hasta 15 días en hacer, por lo mismo, es la cantidad de agua que le pongo tratando de que le baje y tengo miedo a lastimar sus paredes. Dígame, por favor, cuánto de agua puedo ponerle, ya que eso me tiene preocupada, y también le está dando probióticos. ¿Eso le ayuda a recuperar la flora intestinal por tanta agua que le pone? Bueno, es un caso ya muy específico. Sí, lo ideal es valorar a la persona y ver en qué condiciones está. Yo supongo, por como está, debe tener alguna sonda para alimentación. Si es el caso, pues a lo mejor sería conveniente darle algún tipo de laxante para que le ayude a estimular y que pueda evacuar. Hijo, la cantidad de agua, si es mucho, 4 litros, generalmente no se ocupa colocar tanto, pero bueno, como cada caso es diferente. Pero sí, la recomendación es que sí acuda con algún médico para que lo valore y ver si es necesario agregarle algo de laxante para ayudarle a que pueda evacuar o alguna otra cosa, aparte de estarle colocando solamente enemas. Y los probióticos, pues sí, sí, sí le ayuda, le ayuda un poco. Y hablando de este, el tema del agua que ya lo mencionó y del laxante, ¿hay laxantes que se pueden inyectar? Seguramente sí, ¿no? Porque hablamos de laxantes, yo conozco los convencionales que son pastillitas, pero en esta ocasión es un paciente delicado en coma, ¿hay laxantes solubles? Vamos a llamarlos así. No, digo, generalmente los pacientes que tienen ya tiempo así, se les coloca una sonda directamente en el estómago y por ahí los alimentan. Ah, ok. Digo, no sé si sea el caso, ¿no? Habría que ver. Claro, habría que ver. Y pues por ahí le pueden poner medicamentos, tanto laxantes en jarabe o en pastillas, ¿no? Disueltas, etcétera. Hay maneras. Hay maneras, claro, todo se puede, no hay imposibles. Y hablando de salud, pues qué mejor, ¿no? También nos dicen y preguntan, buenas tardes, doctor. Una persona de 76 años con hemorroides internas le dijeron que si se opera puede quedar sin poder retener el excremento. Si puede ser eso, gracias. Seguramente hay muchos mitos y realidades, ¿por qué no? Acerca de este tema de las hemorroides. Claro. Pues mira, obviamente cada persona hay que valorar cada caso. No simplemente por la cirugía va a caer con incontinencia porque lo que nos da la mayoría de la continencia, es decir, de la capacidad para aguantarnos las ganas de ir al baño, los gases, etcétera, son los músculos, son los esfínteres, que son dos. Entonces eso es lo que nos da la mayoría de la continencia. Las hemorroides dan un porcentaje muy pequeño de continencia que generalmente cuando se quitan no debe alterar mucho la continencia. Pero por ejemplo, si ya hay cierto daño en los esfínteres, ¿no? Que ya que, no sé, tuvo algún daño en los esfínteres en algún parto, ya tiene por ejemplo también persona con diabetes de muchos años que ya tiene cierta alteración en los nervios, los nervios que controlan estos esfínteres, pues si subamos todo eso, pues sí puede aumentar el riesgo de incontinencia, pero simplemente por el hecho de quitar las hemorroides, no. Perfecto, pues ahí está. Y tenemos otra más, doctor. Yo le mencioné, apenas vamos a casi la mitad del programa y yo sé que lo dejamos hasta el final, pero siempre cuando acude hay muchísimas dudas por parte del público, así que qué mejor que resolverlas cada una de ellas. También nos preguntan, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, yo por ejemplo noto que en la toalla femenina siempre veo una manchita muy pequeña de sangre, ya tengo dos años sin reglar, dicen que es enaturia. Es malo, pero sí tendría que ir con un especialista. Es hematuria, supongo. Sí, hematuria es sangrado en la orina, ahí debería acudir con un uroginecólogo, uroginecólogo o con un uroginecólogo. De preferencia con un uroginecólogo. Perfecto, porque realmente ahí la zona tal cual no es colon recto o ano, no estamos hablando de una zona distinta. Si es hematuria, no. Perfecto, y yo tengo nutrióloga Karen Vázquez, pregunta. Estamos hablando de gravedades, es decir, hemorroides son más graves que algún sangrado de tubo digestivo o van a la par, después de eso se desarrolla un hemorroide, ¿hay alguna más grave que otra? No, o sea, cuando hay enfermedad hemorroidal, en ocasiones puede haber sangrado, ¿no? Y sangrado abundante, generalmente no es un sangrado que en el momento te vaya a causar alguna alteración o que te baje de golpe la hemoglobina, no, generalmente es un sangrado que no es mucho en cantidad, a veces se ve muy aparatoso porque como la sangre es muy roja, muy brillante en estos casos, una o dos gotitas que caigan en la taza y le va a pintar todo el agua, ¿no? Pero si es un sangrado constante, que cada vez que van al baño sangran, etcétera, pues sí, con el paso de los meses seguramente su hemoglobina irá bajando, irá bajando, irá bajando. Siempre que encontramos un paciente que tiene anemia, ¿no? Un síndrome anémico, pues siempre tenemos que investigar la causa del sangrado. Una de las causas puede ser tanto el tubo digestivo alto como el tubo digestivo bajo, ¿no? En este caso, y ahí es cuando tenemos que hacer una colonoscopía para ver el origen del sangrado. Ya con esto podemos saber, o una endoscopía, generalmente una colonoscopía y ya pues si se descarta todo y solamente tenemos como origen las hemorroides, pues bueno, ya habrá que tratar las hemorroides en ese caso. Perfecto. Y bueno, estamos hablando de algo o un padecimiento de esta condición en donde ya se presentó, es decir, ya hay sangrado, hay que acudir a urgencias y demás, pero hay alguna manera, ya sea con algún estudio, tal como una colonoscopía, de poder prevenir algún tipo de sangrado o saber que si soy más propenso a, o eso es hasta el momento, hasta que ya fui al baño y me di cuenta, tengo que arrancar. Sí, bueno, así como para prevenir, es que ahí sí depende de cada enfermedad, ¿no? Porque como comentamos, el sangrado puede ser de muchas causas, ¿no? Puede ser por los antivertículos, por radiación, por una, por ejemplo, una colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, un cáncer también del colon o del recto, entonces no hay algún estudio así como para prevenir, no, ya depende cada enfermedad en especial, pero pues siempre la recomendación es que realizarse una colonoscopía a partir de los 45 años, o las personas, como prevención de cáncer de colon y recto. Yo, por ejemplo, a lo mejor ahí en una de esas colonoscopías, ya cuando te hacen un estudio, ven que tienes divertículos, entonces ya te puedes dar una idea, ¿no? Cierta idea de hacia dónde va o cómo estoy, ¿no? Porque este es uno de los órganos que no le tomo la importancia tal como a lo mejor unos dientes o hablar de medicina estética, de mejorar toda la apariencia, pero cómo está nuestro colon, ¿no? Nuestro intestino, que hay por ahí, cómo está funcionando, si soy una persona estreñida, si tengo diarreas, ahorita mencionó colitis ulcerosa. Ah, ulcerosa. Generalmente, muchas personas se habrán identificado por el tema de la colitis, pero es diferente a una colitis coloquial. Sí, bueno, lo que le llamamos coloquialmente como colitis es realmente un síndrome intestino irritable, ¿ok? Y ya la colitis ulcerosa ulcerativa es ya una enfermedad muy específico que se presenta principalmente con diarreas múltiples al día con moco y sangre de manera crónica, ¿ok? Entonces, esa es una colitis ulcerativa. Como te voy a decir, ya es algo muy específico y ahí sí es una causa de sangrado, ¿no? Entonces, ya para eso, pues también se tiene que hacer una colonoscopía para tomar biopsias y poder llegar a ese diagnóstico. Es decir, el sangrado es por una razón en específico y hay que ver cuál es la causa, cuál es el origen de ese sangrado, de esa hemorragia del tubo digestivo bajo, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo más importante, saber qué es lo que estoy haciendo bien, mal, etcétera, porque podremos tomar algún medicamento que a lo mejor lo pare, que seguramente puede que implique algún riesgo para mi salud, pero realmente qué es lo que está sucediendo por dentro, ¿no? Y hablar de nuestro colon es sumamente importante porque si esto lo dejo pasar, pues puede llegar a perjudicar mi salud y sobre todo hablar de esa incomodidad. Seguramente en el día a día no va a ser nada cómodo ni agradable estar presentando este tipo de evacuaciones con heces y hablar de una hemorragia, doctor, es rápidamente. Es decir, yo voy al baño y sale como tal o nos puede agarrar desprevenidos a lo mejor en el carro, en el auto, no sé cómo funcionan por ahí los músculos. Sí, no, generalmente es cuando vas al baño. Sí, sí, sí. Como te digo, generalmente en personas ya van a ir así y van al baño y tienen demasiado sangrado y sí, en ese momento pues sí tienen que ir a urgencias por la cantidad de sangre cuando es abundante. Bueno, esto es 100% se pueden recuperar, ¿no hay manera de que suceda algo que a nadie le gustaría, claro, que sucediera? Pues como todo, ¿no? Sí, sí hay riesgos, sí hay riesgos de, obviamente, de mortalidad, no es alto, pues algo bueno también para que no se susten es que la mayoría de los sangrados de tubo digestivo bajo, sobre todo de divertículos, se va a quitar solo. 80% se va a quitar solo. Ah, qué maravilla. Se quita solo. Obviamente sí se necesita, como les comentó ahorita, hospitalizarlos, ponerles suero, hidratarlos, a lo mejor, no sé, transfundirlos, realizarles una colonoscopía, pero el 80% o más de las veces el sangrado se quita solo. De hecho, ya para cuando hacemos la colonoscopía, la mayoría de las veces ya no tiene sangrado. Es una de las indicaciones que no haya sangrado. ¿Para hacer la colonoscopía? No, 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 se puede hacer. ¿Y tú? ¿Ya te hiciste la colonoscopía? La invitación a aquellas personas mayores de 40, 45, 45 años, ¿verdad? 45 años, porque esto en las estadísticas mencionaba que sucedía más en hombres, ¿es correcto? Sí, un poquito. Pero, pues vamos a la paraca y cuidarnos. Es momento de no hacer una pequeña pausa, pero continuamos con más. Recuerda que estamos bien pendientes de cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes, para poderlos orientar respecto al tema. Ya volvemos. En el ámbito de la salud, la calidad y seguridad de los procedimientos quirúrgicos dependen de gran medida de la infraestructura de donde se llevan a cabo. Contar con quirófanos adecuados es fundamental para garantizar que las intervenciones se realicen en un entorno que minimicen los riesgos, promuevan la asepsia y ofrezcan las condiciones óptimas para que los equipos médicos puedan desempeñar su labor con precisión y eficacia. Un quirófano bien equipado y diseñado no solo asegura la mejor atención para los pacientes, sino que también facilita el trabajo de los profesionales, contribuyendo a resultados clínicos exitosos. Además, las salas de corta estancia juegan un papel crucial en la recuperación postoperatoria. Estos espacios permiten a los pacientes recuperarse en un entorno controlado, cómodo, bajo la supervisión médica necesaria antes de ser dados de alta. Este tipo de instalaciones optimiza los recursos hospitalarios, reduce la estancia hospitalaria y mejora la experiencia del paciente al permitir una recuperación más rápida y segura. Si usted es un profesional de salud que busca un entorno idóneo para realizar sus procedimientos quirúrgicos, te invitamos a Clínica Veintec. Sus instalaciones cumplen con los más altos estándares de calidad y están equipados con tecnología de punta para asegurar que sus pacientes reciban la mejor atención posible. Para más información y disponibilidad, no dudes en ponerte en contacto con Clínica Veintec, ya que están comprometidos en apoyar su práctica profesional y en ofrecer un espacio que cumpla con todas las necesidades como especialista. Esto es la unidad de quirófano ambulatoria y de corta estancia por parte de Clínica Veintec. Doctor Fernando Alemán Rojas, continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Seguimos por acá en tu consultorio, está aquí con información importante de la mano del doctor Alemán Rojas acerca del sangrado, hemorragias del tubo digestivo bajo, algo que es muy frecuente, más sin embargo no le prestamos la atención debida o la importancia ya hasta que esto es incontrolable y acudimos al tema de las urgencias, pero lo más importante es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Bueno, en esta situación lamentablemente ya no se puede, pero sí podemos acudir de una manera temprana y oportuna al especialista, en este caso con algún coloproctólogo, hablamos de personas adultas mayores, sin embargo también esto se presenta pues en menor casos jóvenes, así que hay que acudir por lo menos, por lo menos una vez con nuestro coloproctólogo para saber cómo está nuestro intestino, nuestro colon, saber si está funcionando bien o no y de verdad nuestro cuerpo se manifiesta de cualquier manera, si tienes colitis, estreñimiento, diarrea, como que ves que no está bien, realmente eso no es normal, entonces lo podemos mejorar de la mano de los especialistas y doctor ya nos están llegando nuevamente por acá preguntas e incluso seguimiento de las preguntas que estábamos respondiendo unos momentos antes, ¿qué le parece si continuamos? porque de verdad nos encanta contestar cada una de ellas y que no se nos queden con ninguna duda, nos dicen buenas tardes, con un diagnóstico de varices en el estómago identificadas y tratadas en una endoscopía, ¿qué cuidados en alimentación recomienda? ¿hay alimentos que no se puedan consumir? agradezco de antemano. Pues bueno, habría que ver por qué es, porque tuvo varices en el estómago, estómago creo. Sí, en el estómago. Debe tener un origen, generalmente es por algún problema en el hígado, entonces si es por algún problema en el hígado, como cirrosis, etcétera, pues tiene que ser una dieta apegado al origen del problema, pero así por el procedimiento, pues yo supongo que le debieron haber recomendado, pues evitar irritantes, picantes, etcétera, pero sí debe, habría que ver cuál fue el origen de esas varices gástricas, que lo más frecuente es por algún problema en el hígado y pues la dieta debe ir pues ya enfocada a ese problema. Qué interesante, qué interesante eso, desconocía que va ligado relacionado al hígado y hablar del hígado, pues es nuestra principal fábrica, ¿no? Entonces seguramente por ahí tendrá bastante que ver la alimentación y demás, pero bueno, luego platicamos del tema. También nos preguntan, bueno, nos dan seguimiento, doctor, acerca de este paciente que platicábamos en donde está en coma y dice, es sobre el paciente que justo está en coma, aclarando la duda del doctor, al doctor de la sonda, el paciente trae sonda nasogástrica desde hace casi dos años porque la gástrica no la toleró, la botaba por sus espasmos y su dieta es especial, el paciente no está estreñido, sus heces son pastosas y a un batallo más cuando es así para sacárselas porque el paciente no hace nada de fuerzas para que salga. También trae traqueostomía, ¿cuánto es lo máximo de agua que se puede poner en cada enema? No, no debe ponerse mucho, no debe ponerse más de 300, 400 mililitros. 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 Ok. Y pues ahí como les comentamos, sí es importante ver si con algún laxante o estimulante le ayuda un poco para que pueda evacuar. Perfecto. Y aunque no esté estreñido, porque realmente menciono, no estoy tan estreñido, el tema aquí es que también le da, si bien recuerdo, como preocupación o temor el lastimarlo tanto, ¿no? Por estarle poniendo. Sí, no hay que ponérselo todos los días y aquí pues si ya se tendría que valorar si tal vez puede ser una opción dejar una colostomía, ¿no? Que es, bueno, desconectar el intestino y dejárselo por acá, por una bolsita, tal vez eso le mejoraría tanto la calidad de vida también al paciente, ¿no? Disminuye también el riesgo, ¿no? Sí, sí, claro. Si no, ya hay, pues no habría que poner enemas, etcétera. Entonces, puede ser una opción, pues ya se tendría que valorar, ¿no? Cada persona. Perfecto. Pues ahí está la invitación a que ponga cita, le llame, incluso ahí apareciendo en pantalla, aparecen durante toda la emisión del programa, los datos del doctor, al cual ustedes pueden agendar alguna cita para valoración. Recuerden, es bien importante ir de la mano de los expertos porque luego hacemos y deshacemos según información errónea que está en internet y pues esto también nos da cierto riesgo, ¿no? Hablando de salud. Y retomando de lleno el tema, doctor, hablar de sangrados y hemorragias, todo esto se presenta más en personas adultos mayores, pero aquí, ¿se puede presentar en jóvenes? Sí, sí, también, claro. También se puede llegar a presentar. Generalmente, ya por el tipo de alimentación que en general llevamos, ¿no? La dieta occidental, ¿no? Que es alta en harinas, baja en fibra, etcétera. Eso ha hecho también que la presencia de divertículos se presente en personas más jóvenes, ¿no? 30 años también, en los 30, 40, también el cáncer de colon cada vez se está habiendo en personas más jóvenes. Entonces, sí, sí, también se puede presentar. Y ya si vemos un sangrado, a lo mejor añadido a otros síntomas, pues sí puede ser de cuidado y también se tiene que hacer estudios de colonoscopía, aunque no tengan los 45 años, ¿no? Ah, ok. A pesar de en jóvenes se puede hacer este estudio. Sí, sí, claro, sí, a cualquier edad. Y hablar, por ejemplo, de los sangrados, mencionaba que estos se quitan de manera automática. Cuando es por divertículos. Cuando es por divertículos. Ahora, vámonos al tratamiento. ¿Qué es lo que puedo hacer en cuestiones del tratamiento? No sé si se utiliza algún medicamento convencional o cómo es que trata usted este tipo de las hemorragias. Depende de cuál es la causa del sangrado. Por ejemplo, si es por divertículos, como se comentó, la mayoría de las veces se va a quitar solo. Obviamente, si es por, a veces, cuando es por divertículos, ahí en la colonoscopía se puede hacer algún procedimiento para este sangrado. Por ejemplo, cuando es por hemorroides, pues obviamente se puede tratar las hemorroides o se pueden operar. Pues obviamente cuando es por un cáncer, pues hay que tratar ese problema. Cuando es por colitis ulcerativa, pues hay que dar, iniciar tratamiento para la colitis ulcerativa. Es decir, para poder ahora sí que resolver este problema, esta problemática, vamos a llamarlo así, necesitamos resolver la causa, el origen para que pare, para que corte. Y ese sería el tratamiento ideal para que este paciente mejore. No es como cuando tenemos diarrea, doctor, y nos dan medicamentos convencionales y para. No es así. No, no, no es así. Hay que ver, obviamente, cuando ya llegan a urgencia los pacientes, pues sí hay que estabilizarlos, hay que ponerle suero, etcétera, ¿no? Pero sí, ya que estudiamos, ya que sabemos cuál es el origen del sangrado, pues ya hay que dar un tratamiento ya específico para esto, ¿no? Ok. Y esto sucede tanto en hombres como mujeres. Claro, cada vez se ve más en hombres, lo mencionábamos en las estadísticas, pero pues las mujeres no estamos exentas en estos casos y cada vez con este estilo de vida tan acelerado, del tipo de dieta que llevamos, que somos a lo mejor 4x4 buscando el tema del equilibrio, el balance en la vida, pues esto también lleva a afecciones tales como estas. ¿Es la misma gravedad tanto para hombres como para mujeres? Sí, es igual, es igual. De hecho, en estadísticas es casi el mismo porcentaje, es un poquito nada más. No gana aquí nadie, entonces somos iguales. Sí, exacto. Perfecto, para que ustedes allá en casita, entonces, tanto hombres, mujeres, y si tienen algún antecedente familiar, creo que es bien importante considerarlo, ¿no? Porque hablar, hemos platicado con el doctor de diferentes temas y hablar de cáncer, por ejemplo, cuenta mucho si presentó algún antecedente familiar e incluso la colonoscopía se realiza antes, ¿no? Como eso de los 40? 40 años. 40 años. Cuando hay un familiar directo, ¿no? Que es abuelos, padres, hermanos, hijos, es la familia directa. Cuando hay un familiar directo con cáncer de colon, sí se recomienda a los 40. O 10 años antes de la edad que lo tuvo un familiar. No sé, si alguien tuvo la mala suerte de tener un familiar que lo tuvo, por ejemplo, a los 40 años, pues esa persona se tiene que hacer la colonoscopía a los 30. Órale, a pesar de que sea joven. A pesar de que sea joven. Sí, por algún caso excepcional, esa persona, el familiar lo tuvo a los 30, pues se lo tienen que hacer a los 20, o sea, 10 años antes. Órale, qué interesante. Así que ahí está este dato importante para que ustedes allá en casita lo consideren. Y sobre todo compartirles qué tan rápido, qué tan específico, qué tan bueno es hacerse una colonoscopía, doctor. Cuéntanos un poco acerca de este estudio, el proceso, cómo es, duele, no duele, muchos le dan de temer. Hablar de esa zona en específico, ¿cómo es? Bueno, la colonoscopía es un estudio endoscópico, ¿eso qué quiere decir? Que se realiza a través de una camarita, que es como un tubo, es delgado, mide más o menos como un centímetro de diámetro. Es flexible y pues se introduce a través del recto del ano y vamos revisando todo el colon por dentro. Es un estudio, no duele, no duele nada. ¿Por qué? Porque siempre nos tiene que acompañar un anestesiólogo que les va a poner medicamento para que estén sedados. ¿Es en quirófano? Puede ser en quirófano o puede ser, hay clínicas donde se realiza este tipo de estudios, ¿no? Que tienen todo lo adecuado para esto y lo realizamos a través de esta camarita. El procedimiento dura más o menos 20, 25 minutos, a veces menos, a veces más, dependiendo. Las personas pues no sienten absolutamente nada, se levantan como si nada. A veces lo más pesado es un día antes, porque un día antes se tienen que preparar, tienen que llevar una dieta especial que básicamente es desayunar temprano y después de ahí solamente líquidos todo el día, tomar ya sea agua, jugo, té, café, los líquidos que se le indiquen y tomar laxante. ¿Para qué? Pues porque el intestino debe estar totalmente limpio, ¿sí? Pues para poder visualizar todo su interior adecuadamente y que sea una colonoscopía satisfactoria y que nos pueda ayudar para, pues, tanto para prevenir o para diagnosticar algún problema. Y que muchas mujeres hacen eso, pero no para un estudio, ¿eh? Sino para verse más esbeltas y no es lo adecuado, porque esto también puede representar un riesgo. Pero el laxarnos y vernos ahora sí que el abdomen plano no es lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Ahora, una persona sana, saludable, ¿debe de realizarse este tipo de estudios por lo menos para saber cómo está? ¿O esto es solamente, Yalna, alguna problemática en específico? No, este estudio todos nos lo tenemos que hacer a los 45 años. Mujeres y hombres, 45 años para saber cómo estamos. Y después de ahí, generalmente, si sale una colonoscopía normal, si yo me hago una colonoscopía a los 45 y sale totalmente normal, me la tengo que repetir a los 10 años. Es decir, a los 55 y luego a los 65, 75. Generalmente ya como prevención, la de los 75 es la última que se realiza. Por ejemplo, si me salió algo que puede ser un pólipo, que es un tumor benigno, pues ahí sí ya depende de varias cosas, ¿no? Cuántos pólipos tuve, se quitaron, el tipo de pólipo que ya salió en el análisis con el patólogo, para ver cuándo me la tengo que repetir, que puede ser a veces al año, a los 3 años, 5 años, dependiendo. Y la información es para que ustedes allá en casita la tomen, de verdad la consideren y sobre todo acudan con el doctor Fernando Alemán Rojas, quien es coloproctólogo y hace este tipo de procedimientos, ya mencionó, no duele, es sumamente rápido y de esta manera pues podemos prevenir. Están preguntando por acá, doctor, acerca del costo, ¿cómo se maneja en ese tema? ¿Varía según el paciente? ¿Tiene algún costo fijo? ¿O bien? Ya me ahorita han visto. Sí, varía más que nada dónde se realiza, ¿no? Si es un hospital, pues generalmente es un costo un poco más elevado, si ya lo hacemos en otras clínicas que son para esto, pues sí es un precio más accesible, pero pues sí depende de otros factores, pero generalmente no varía mucho. Sí, seguramente es un tema, ¿no? Hablar de la economía, tanto hablar de estudios, análisis, sabemos que la salud pues es costosa, pero por ahí dicen una frase que es más cara la enfermedad, entonces qué mejor que prevenir y ahí en su consultorio usted lo realiza, ¿verdad? ¿Esto lo incluye su cita o bien usted decide quién sí, quién no, dependiendo del historial, la valoración? Sí, en la consulta se valora si lo necesita o no. No, en el consultorio no lo realizamos, es en una clínica para esto o en el hospital, pero sí, primero hay que ver una consulta, tener una consulta, uno, para valorar a la persona, ver si lo necesita o no y dos, pues para indicarle cómo se tiene que preparar. Lo siguiente. Así es, perfecto. Pues la invitación a que usted agende la cita con manos de los expertos especialistas. Ya andamos por acá en la etapa final de tu consultorio. Está aquí, no se despegue, que regresando del corte conoceremos las recomendaciones, qué hacer, qué no hacer y sobre todo, pues que de la mano de los especialistas. Nos vamos a una pequeña pausa y continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí y nos llegaron saluditos, doctor. Buenas tardes, un saludo al doctor y a Karen, muy bella. También saludos, Marta, muchísimas gracias por tus saludos. Y también, bueno, conocer qué sí, qué no respecto a este tema. Creo que es un tema en donde podemos abordar mucho, ya que hay diferentes causas y lo más importante es saber dónde estoy yo para tomar una decisión, ¿no? Porque seguro eso es algo que no es normal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde donde estoy y qué no hacer? Que también es importante, ¿no? Es decir, recomendaciones finales, doctor. Bueno, sí, tienen un sangrado que es, no sé, solamente manchado un poco, un poco el papel, unas gotitas, hasta a veces un chorrito al evacuar. Bueno, generalmente este problema va a ser por alguna enfermedad hemorroidal. No es algo grave que tengan que ir a urgencias en ese momento. Sí les recomiendo que si tienen este tipo de sangrado, como les acabo de comentar, dos, tres días, sí acudir a una consulta. Si ya es un sangrado más abundante, por ejemplo, mucha sangre, demasiada sangre, dos, tres veces en un ratito, con coágulo, etcétera, ahí sí, y sobre todo si tienen, si empiezan a sentir mal, mareados, etcétera, ahí sí inmediatamente irse a urgencias a cualquier hospital para una valoración. Recomendación, pues, la colonoscopía a partir de los 45 años a todas las personas y no todo sangrado a través del ano y del recto va a ser por hemorroides. Hay otras enfermedades, como comentamos ahorita, divertículos, cáncer, que es otro. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Perfecto, pues, ahí están las recomendaciones por parte del doctor y, bueno, a conocer en dónde usted consulta. Ya vimos por ahí sus teléfonos en pantalla, pero si se los recuerda, por favor, compártelos nuevamente para que allá en casita los apunten. Así que presten muchísima atención. Sí, me pueden encontrar en la Torre Médica Sima y el teléfono es 6622-59-9303 y 04 y en Clínica Nova, que es el 6621-107782. Perfecto, pues, ahí están todos los datos en donde ustedes pueden agendar cita, incluso invitarlo a que sigan al doctor por medio de sus redes sociales. Por ahí también subes información sumamente valiosa que hacer, que no hacer respecto a diferentes temas, porque hablar de colitis, gastritis, sangrados, estreñimiento, inflamación, todo eso tiene que ver con temas del intestino y no son normales, sin embargo, son muy, muy comunes. No se vale vivir así, siempre podemos estar mejor, ¿no? Y nos están llegando ya, antes de despedirnos, una última pregunta. Doctor, me está compartiendo producción y nos van a preguntar, bueno, ahorita que nos las manden, la vamos a contestar. Para darle seguimiento, dice, ¿podrían decirme si después de una operación comer irritantes ocasiona sangrado, doctor? Buenísima pregunta. Pues no, no debería, digo, no sé operación de qué, ese sería un punto importante. A veces, si es, por ejemplo, una cirugía de hemorroides, puede ser que causa un poco de inflamación y un poco de dolor, sobre todo, y podría ocasionar un poquito de sangrado, pero bueno, depende de la cirugía, ¿no? Así es, eso es sumamente importante. Pues ahí está la respuesta por parte del especialista, del doctor Fernando Alemán Rojas, si es posible, le contestamos por ahí, vía WhatsApp. Les recuerdo que el número que aparece durante toda la emisión del programa es solamente para WhatsApp, ya que es de producción y muchas veces se nos dificulta contestar. Pero bueno, doctor, como siempre, agradecerle, agradecerle por su presencia el día de hoy por acá en tu consultorio, está aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya se llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes, ya lo saben. Agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con dos sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y también agradecer a Marina Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa sumamente especial con información muy importante para mejorar su salud. Mi nombre es Karen Vázquez y yo te veo todos los días de 1 a 2 de la tarde por acá en tu consultorio, está aquí. Cuídense mucho. Doctor Fernando Alemán Rojas presentó. Doctor Fernando Alemán Rojas presentó.